La siguiente palabra es Raúl Thiles, con el título de Prescribiros en la Comunidad de Valencia. Gracias a la invitación por permitirnos contar nuestra experiencia con el tema de las quemas prescritas, al cual hemos llegado desde la necesidad de reducir el número de indiciones al cual nos enfrentamos. Este es nuestro territorio, un territorio mediterráneo puro, muy cercano al mar Mediterráneo, como bien se ve, con unos fuertes desniveles montañosos y con un problema de incendios bastante potente. Tenemos aproximadamente 2.327.000 de superficie forestal, de superficie total y 1.323 hectáreas de superficie forestal. Superficie forestal en la cual se hacen las estadísticas de incendios forestales. Sin embargo, nosotros tenemos un problema más parecido, como cuando hablan los compañeros de Australia o de los Bruce Files, de incendios rurales. Esta mañana se ha hablado de incendios rurales e incendios forestales. Es decir, estamos ya ahí en una cosa que no sabemos muy bien lo que es, pero que los medios de extinción, los servicios de extinción, sean puramente bomberos, sean bomberos brigadas, sean solamente bomberos forestales que tienen que llegar al mundo de la solución de los problemas de los incendios rurales, pues que nos estamos enfrentando cada día de una forma más creciente. Incendios históricos, pues como se puede ver ahí, tenemos registros incluso más antiguos, podríamos buscar. Aquí estamos hablando de incendios de los años en la Sierra Calderona de 1.500. Si seguimos buscando, pues podremos encontrar estos regímenes. Es una zona bastante densamente poblada históricamente y una zona con un régimen de incendios que ahora les comentaré, que también tenemos estadística de incendios desde el final del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, donde había una presión humana muy importante en lo que es el territorio y donde los diferentes devenires políticos de este país y sociales han estado influyendo de una forma bastante importante en lo que es el problema de los incendios. Y con una lacra, que es la que nos está tocando a nosotros, romper en este momento la línea de lo que comentaba Edgar, el compañero de Bomberos de Cataluña esta mañana, que es el Todos contra el Fuego, de Patrimonio Forestal, que los hemos vivido todos, pues bueno, de una forma más o menos directa todos los de aquí, España, o en otros países, pues se ha vivido también con otras políticas de sensibilización y que ahora mismo nos está bloqueando muy mucho a la hora de empezar con programas serios de gestión. Pasamos de unas estadísticas de incendios, pues en miles de hectáreas, se cuenta, por ejemplo, aquí 78-79 años con una incidencia muy grande de incendios, 80-90.000 hectáreas sobre una superficie que entonces andaría alrededor de 1.250.000, con picos de hasta 140.000 hectáreas en el año 94, donde se aplica un plan especial, se especializa la precedencia, la extinción, baja el número de incendios, pero que la realidad, el cambio climático, pues nos está llevando otra vez a repetir esos patrones, los cuales pues ya no podemos hacer frente a esa incidencia de incendios. Este es el mapa de recurrencia de la provincia o de la comunidad valenciana. Hay dos datos, tanto el norte, Castellón, como Alicante, tienen datos de curvas de incendios desde el año 93. Lo que es la provincia de Valencia tiene datos de incendios desde el año 1978. Hay más, podemos buscar muchos más fuera de estos años, hacia atrás. Y estamos viendo que tenemos un régimen de incendios importante, o más que un régimen, una recurrencia de incendios importante. Importante con zonas que se nos queman hasta seis veces en este periodo, lo que equivaldría a cada diez años vamos a tener incendios recurrentes en ese territorio. En esa idea de cambiar la supresión total por los incendios con la gestión del territorio, pues empezamos con estas primeras quemas iniciales en el año 2005, en la cual pues intentábamos dar una respuesta a la conciliación de intereses, donde había problemas de aceptación a agricultura por parte de conejos y otras especies, sobre todo agricultura de cultivos leñosos, que los agricultores, como la Administración, pues no estaban dando soluciones, pues estaban respondiendo, dando fuego. Yo creo que conocían hasta el nombre de los pilotos y las matrículas de los helicópteros que teníamos, porque se hacía de noche y empezaban los fuegos. Fuegos que podrían estar teniéndonos operativos a todos los parques de bomberos, ya gran parte de los bomberos forestales de la provincia de Valencia, en una noche, en una semana, volviéndonos locos, incendios por toda la provincia, y ahí fue el primer momento en el cual pues empezamos a hacer las primeras quemas de gestión con la intención de intentar reducir o conciliar intereses en esos sitios donde teníamos esa incidencia de fuegos. Eso funcionó, funcionó bien y bajó el número de incendios. Seguimos hacia zonas de interior, mucho más tranquilas, con menos problemas de incidencia de presión humana sobre igniciones para evitar los daños en la agricultura, también por el mismo tema de plagas, aquí ya de la mano más de los agentes medioambientales de ahí de la comunidad valenciana, pues intentando también un poco salvaguardar las rentas de las personas de interior, en este caso pues toda la zona de la plana de Util-Requena, donde el cultivo de la viña es bastante importante y bueno, pues antes de que aquello se pusiese el brote, pues entrábamos con las quemas y los agricultores la verdad es que nos lo agradecían bastante. Entonces, nosotros a la vez que practicábamos, pues estábamos poco a poco conciliando intereses y reduciendo el número de igniciones que pudiésemos tener ahí. Dimos otro paso más y empezamos a trabajar ya en las zonas rurales, en las zonas de interfaz, como las quemas que están viendo ahí, para reducir el riesgo de incendios. En esta zona, esto es una zona que ya funciona de por sí, el Ayuntamiento todos los años hace su petición de zonas de quema, es una zona más o menos amplia. Esas zonas de quema van a las unidades de bomberos forestales, los cuales las planifican los jefes de unidad en su mismo día y ellos ya en vez de ir a hacer otro tipo de labores, pues una mañana pues queman una, dos, tres, siete tareas, lo que les toca hacer y es una cosa que está ya institucionalizada y metida dentro de la brigada y que en el momento actual pues estamos intentando abrir para todas las partes de la provincia, nos sirven de entrenamiento, normalmente bomberos forestales, a veces también bomberos urbanos y vamos creciendo ahí. Estamos con los cursos ya metidos de quemas de fuego técnico, como veis ahí o pueden ver ahí, tanto bajo arbolado, que eso estamos incorporando ahora mismo, como otros de gestión de matorral, para gestionar, sobre todo para elevar el grado de entrenamiento de nuestros bomberos forestales o nuestros bomberos urbanos. Hemos hecho quemas de gestión del paisaje en esta línea, en un proyecto que hizo la Consejería Medio Ambiente a través de la Reserva de la Muela de Cortes, con el apoyo del EPRIF y que, con el apoyo también de la Unidad Militar de Emergencias, y que bueno, pues se quemaron ahí una serie de hectáreas intentando tener el múltiple objetivo de gestión del territorio, gestión de vida silvestre a través del manejo de su alimentación y entrenamiento de bomberos. Esto pues funcionó bastante bien. Ahí pueden ver cómo el año siguiente las parideras de las cabras del año anterior pues aprovechaban esa gestión. Ahora estamos metidos en este proyecto, en el cual, en este programa, en el cual, pues bueno, en los humedales tradicionalmente se estaban gestionando de forma mecánica. Un día pues aparecimos por ahí alguna brigada y yo y dijimos a los gestores que lo podíamos hacer con fuego. Si estamos gestionando ya esos humedales de una forma más o menos intensa con fuego, sin ningún tipo de problemas, ya tenemos, como antes decía Edgar, teníamos antes en contra, pues, de la defensa de vida silvestre la utilización de esta técnica. Ahora ya son ellos los que están haciendo su plan de quemas, su programa de quemas y los que nos piden el apoyo de recursos. Hemos apoyado también en CEAM, con CEAM, pues, quemas de investigación, como son estas que pueden ver aquí. Y estos dos minutos que me quedan me centro en lo que estamos haciendo actualmente, que es aprovechando la colaboración con la Unidad Militar de Virgencias, con el BIEN3, unas 800 hectáreas que tienen allí de terreno forestal, pues, estamos utilizándolas para entrenamiento, dar el curso de formación. Estamos tratando, pues, estas estructuras forestales a través de diferentes intensidades, quemas por la noche, quemas de control perimetral, de lo que es el riesgo de incendios. Y lo que estamos intentando tener el feedback de vuelta para saber cómo tenemos que hacer a eso es qué ventanas meteorológicas lo tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y cómo responde esa vegetación. Tenemos más entrada de tomicus, no tenemos más afectación por daño. Y en esa línea es la que estamos actualmente. Este es el resultado final de algunas de las parcelas de quemas después de todo el verano sin llover. Y estamos encontrando cosas como, estamos viendo la humedad del combustible, estamos entrando en el concepto de ventana fenológica, que es cómo responde la masa, la estructura, en función de la combinación de las diferentes humedades que hay en cada uno de sus estratos. Estamos encontrando rebrote en yema de pinus alepensis. Estamos viendo cómo tratamientos mecánicos están propagando o extendiendo el tema de, por ejemplo, el rebrote de coscoja, mientras que tratamientos con fuego lo están agrupando, lo están eliminando, lo están reduciendo. Bueno, pues una serie de cosas que estamos ahora mismo en el momento de analizar, de estudiar y de empezar a tener resultados. No me puedo ahondar más. Y un placer haber podido estar con ustedes. Gracias Raúl, muy interesante. Um, tenemos tiempo para algunas preguntas. Sí. Microfone. Sí. 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 Muchas gracias Raúl. Una pregunta sobre el uso del fuego en las zonas húmedas. Tradicionalmente eran ámbitos muy conflictivos, estas zonas húmedas de fuego clandestino. ¿Cómo ha variado esta situación a partir de vuestra intervención? Vamos. Seguimos teniendo incendios. O sea, ahora hemos tenido un incendio muy grande. Nos han podido, yo creo que, no voy a acusar a nadie, pero yo creo que es un tema de gestión de caza. Nos han podido esperar que empecemos el programa de quemas y ya seguimos teniendo incendios. En principio, pues ha habido un cierto rechazo, pero bueno, las estamos intentando explicar cuál es lo que estamos haciendo y por parte de lo que es el gestor, vamos, totalmente encantado y reconocido. Yo creo que es un tema que no nos va a costar mucho problema de solventar porque realmente esas zonas se suelen encamar de forma recurrente por incendios intencionados. Y entonces, explicando cuáles son los efectos y quitándole a las personas, quitándole al que genera los incendios intencionados la necesidad de hacerlo, haciéndolo nosotros, yo creo que bajará. En Vetera, por ejemplo, era una zona donde hablaba de los programas de quema que estaban haciendo bomberos forestales. En verano teníamos muchísimas salidas de incendios rurales, incendios rurales que acababan dentro de urbanizaciones, incendios rurales que acababan dentro de masas forestales y ahora no tenemos prácticamente el índice de incendios es cero. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Raúl. Muchísimas gracias.